Hoy hablaremos sobre la película en la que Desen Washington da vida al personaje de Troy Maxon, un trabajador de aseo que una vez soñó con convertirse en un jugador profesional de béisbol y la más creciente tensión que existe en su familia a lo largo de los años al no poder lograrlo. Te sorprenderá saber cuántas veces el actor Desen Washington representó este mismo papel en el teatro junto a otras nueve curiosidades de la película llamada Fences. Hola, ¿qué tal amigos? En el video anterior estuvimos viendo las curiosidades de la película Jackie. Este y todos los videos lo vas a encontrar en el canal. Esta cinta está integrada por el muy conocido y ganador de dos premios de la Academia, Desen Washington, haciendo su papel de Troy. A su lado se encuentra también la ganadora al Oscar Viola Davis por el mismo papel que representa en esta película y que seguramente habrás visto a esta actriz en la película Suicide Squad en el 2016. Al lado de estas dos figuras ganadoras del Oscar se encuentra Joven Adepo, quien ha participado en series como The Less Over, Stephen Henderson, quien también apareció en la película Manchester by the Sea en el 2016 y por último tenemos al actor Williamson, muy recordado por su papel de Bubba en Forrest Gump de 1994. Para esta película nuestro querido Denzel no solo actúa, sino que también está a cargo de la dirección de la película. Esta no sería la primera vez que el actor Desen Washington dirige una película, sino que también lo hizo en el 2007 con la película The Grace Devaters, donde casualmente también actúa en la cinta. La película contó con un presupuesto de 24 millones de dólares, ha sido ganadora de un Oscar de la Academia, ha participado en más de 90 nominaciones, obteniendo alrededor de 47 premios. Y la primera de las curiosidades que te quiero presentar es que la película Fences se estrenó en Broadway en 1987, ganando los premios Tony como Mejor Obra de Teatro y también Mejor Actor, que en su momento fue James Earl Jones, y por otro lado también Mejor Actriz de Reparto, que en su momento lo interpretó Mary Alice. Un renacimiento de Fences se abrió en el año 2010, ganando los premios Tony, pero esta vez fue el actor Desen Washington quien ganó como Mejor Actor, y la Mejor Actriz fue Viola Davis. Varios de los actores, ya adultos, retoman sus papeles para esta adaptación cinematográfica, con Washington también dirigiendo. Número 2 El desempeño de Viola Davis se categorizó como actriz de reparto durante la temporada de premiaciones. Esta ubicación fue vista como algo de fraude por algunos expertos en premios. En una entrevista con Deadline, Desen Washington dijo que no estaba de acuerdo con la colocación, pero que fue decisión de Davis, con la intención de mejorar sus posibilidades de ganar. Número 3 Esta fue la primera adaptación del guión de August Wilson, de una de sus obras más aclamadas. Número 4 Denzel ha dicho que después de haber interpretado 114 veces el papel en los teatros de Nueva York, dijo que dirigir la adaptación cinematográfica se convirtió en un simple reajuste. Número 5 A pesar de que August Wilson había trabajado durante mucho tiempo en la adaptación del papel para su propia obra Defenses, el guión de la película aún estaba incompleto cuando Wilson murió en el 2005. En enero del 2016, Deadline Hollywood informó que el productor Scott Rudin había contratado al ganador del Tony y Pulitzer, Tony Kushner, para terminar el guión. En diciembre del 2016, el New York Times informó que aunque Kushner no recibió ningún crédito para la película, obtuvo una mención prominente como coproductor. A partir del 2016, Kushner aparece como productor de la película. Número 6 Denzel Washington dirigió anteriormente a la actriz Viola Davis en la película Antoine Fisher en el 2002. Número 7 Cuando los estudios Paramount obtuvieron originalmente los derechos de la película en 1987 y con la participación de Eddie Murphy, esto se debió en gran medida a que el actor Murphy quería asumir un papel más serio, el papel de Corey, de 17 años. Sin embargo, en 1987, Murphy ya era una década más viejo que el papel que iba a presentar, y los muchos retrasos de la grabación impactaron físicamente en Murphy, quien creció rápidamente eliminando la elegibilidad para el papel. Número 8 La película Fences se establece inicialmente en 1956 y luego avanza un poco a 1962, donde se encuentra su escena final. Cuando Corey aparece con su uniforme de los Marines, él tiene la distinción del servicio de Vietnam. La cinta del servicio de Vietnam no se estableció sino hasta 1965. Número 9 En el 2017, August Wilson recibió una nominación póstuma al Oscar por su guión Fences, la adaptación de su propia obra. Recuerden que Wilson falleció en el año de 2005. Número 10 En la película Lila and Eve del 2015, una línea recurrente es que el personaje que interpreta Viola Davis tiene una cita con Denzel, lo que significa que se queda en casa viendo películas protagonizadas por Desen Washington. Un año más tarde, en realidad, esta actriz interpreta a la esposa en esta película. Una de las curiosidades de la cinta animada Moana es que los tatuajes que se usaron en los personajes se hicieron en base a los tatuajes de una celebridad de Hollywood. Estas y otras curiosidades te las estaré presentando en el próximo video, donde estaremos hablando sobre las curiosidades de la película Moana. Y si te gustan las curiosidades del cine, recuerda suscribirte al canal, donde todos los martes y jueves estamos subiendo nuevos videos.